Hemos subido hasta La Lomas por el paradero Quilcas de las combis y bastante accidentado para poder llegar a un caso en el cual nos han contactado pidiendo por favor hacer público la necesidad del señor Antonio Calzado. Vamos a conversar con él y la verdad que nos deja bastante sorprendidas porque el señor está aquí en su pequeño patio que tiene aquí en su casita que está cubierto de plásticos, es totalmente extremo lo que vemos en cuanto a la pobreza en la que vive el señor. Sí, cirrosa simpática, de los cuales cuando voy al hospital el señor en el hospital me han hecho chequeos de todo y el señor, ¿cómo se llama? que el doctor Sánchez me manda en la señorita Medrano me hacen tomar ecografía, me han hecho tomar análisis, he pasado de todo, rectal, todo y de orinas, todo y todo, con lo cual estos papeles prácticamente ya no les sirven a esos doctores porque me paran peloteando por acá, por allá, que esto, que tú estás sano ¿cómo vas a estar hospitalizado? y yo me dice, ya no como nada, señorita, ya no, prácticamente ya no pruebo comida solo vivo con agüita, con así un poquito agüita de fideos que me dan es con eso nomás estoy viviendo, señorita. ¿Cómo ya, señorita? ¿Qué cosas voy a hacer? ¿Qué cosas debo hacer? ¿Qué cosas? Un maldito, señorita, ¿cómo? ¿De qué están viviendo ahora? Nosotros vivimos, mi hijo nomás está trabajando pero él solo no se abastece, mis escolares tengo el mayor estudia en Antupac, pero no ha ido por falta de economía, señorita mi hijita, la otra, la niña que yo le creo que está infecturada él ya se va, pero ya no se puede, señorita ¿qué puedo hacer si le pasa algo a mi esposo? ¿qué cosa hago? No tengo ni para hacer un trámite para mi título, para que me pase traspaso suplicaría a las personas de buena voluntad que me apoyarían para poder internarme, para que me puedan sanar, señoras sería gracia, sería un grato una atención inmediata una atención inmediata para poder rehabilitarme y poder sanarme, para poder atender a mis nietos estamos ubicados en el último paradero de Quilca pasando Petra, ¿no? Las Lomas, ¿no? por el sector de Las Lomas para que usted, si quiere hacer quiere colaborar directamente con ellos, acérquese acá al distrito de Chilca pero todo el mercado